Si el universo hubiera mantenido siempre su gran homogeneidad, no estaríamos ahora discutiendo su naturaleza, Luis Felipe Rodríguez. El siglo XXI conocerá la puesta en marcha del mayor acelerador de partículas de la historia, encargado de desentrañar los misterios del inicio y la evolución del universo. Pero mucho antes de eso, con tecnología escasísima, los astrónomos del pasado consiguieron poco a poco esclarecer las características básicas del universo y de nuestro sistema solar. Sus descubrimientos colocaron en su lugar a la Tierra, como un planeta más de otra de las millones y millones de galaxias existentes. Eduardo Ponset repasa hoy, de la mano del astrofísico Luis Felipe Rodríguez, los hitos de la astronomía y la cosmología, para ayudarnos a entender de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos, así como los nuevos retos de la astrofísica del futuro. Cuando se quiere reflexionar sobre el universo, podemos hacer una de las dos cosas. O bien fijarnos en lo fundamental, bueno, el origen, de dónde venimos y cómo va a terminar todo este proceso de existencia, de realidad del universo. O bien nos podemos fijar en cosas menos importantes, aparentemente, porque son menos comprendidas, más misteriosas. De todo eso, y de lo que pintamos, dentro de todo eso, es de lo que trata este programa de reggae. Si yo hubiera podido, realmente lo que más me habría gustado es estar a los 300.000 años, creo que fue, del Big Bang. Al parecer estaba todo a oscuras, y a los 300.000 años exactamente, y es lo que me habría gustado contemplar. ¿Cómo se hizo la luz? Poco a poco, paulatinamente, cómo se estaba enfriando ya el universo, y los fotones podían, de alguna manera, empezar a... ¿Cómo fue aquel momento? Bueno, debe haber sido un momento maravilloso, como bien dices, Eduardo. Cuando se inicia el universo, se inicia en forma de energía, de radiación, de quarks, de partículas más básicas. Y ya luego, conforme se va enfriando, se hace la materia normal, se hacen los protones, los neutrones, los electrones, y estos permanecen calientes y como separados. Y eso es lo que hace que el universo sea opaco los primeros 300.000 años. Es luminoso, pero opaco, es como que tuvieron una luz en la cara. Y entonces, pasados estos 300.000 años, se juntan, se recombinan, como se dice técnicamente, electrones y protones, y entonces el universo se hace transparente como la atmósfera de la Tierra. ¿Y empieza la materia realmente? ¿La formación de nubes primero, de partículas, que luego se consolidan en astros? Exactamente. En ese momento, la materia está distribuida casi perfectamente homogénea. El casi es la diferencia. Hay pequeñas diferencias que vienen de los orígenes, de las condiciones iniciales, y en efecto, esas regiones que son un poquito más densas, comienzan a contraerse. En ese momento, obviamente, no había astros, no había nada, era nada más este gas. Pero conforme se expande el universo, a contrapelo ciertas regiones se contraen, y eso da lugar a las estrellas, a las galaxias, y a nosotros con el tiempo. Como un globo hinchándose sin cesar, el tamaño del cosmos aumenta día tras día, incrementando por lo tanto nuestra distancia al resto de galaxias. El primero en percatarse de este fenómeno en 1929 fue Edwin Hubble. Escrutando la bóveda celeste, el astrónomo estadounidense vio un universo repleto de galaxias alejándose unas de otras, a una velocidad proporcional a la distancia entre ellas. Esto significa que cuanto mayor es la distancia a una galaxia, tanto más rápidamente se alejará de nosotros. Estas pruebas, junto a modelos matemáticos, sugieren que en el pasado una inmensa explosión, popularmente llamada Big Bang, inició una expansión cósmica todavía activa hoy en día. A partir de los años 60 se multiplicaron las pruebas en favor de la teoría del Big Bang, considerada actualmente la que mejor describe los orígenes y la evolución del universo. Curiosamente, el término Big Bang fue acuñado por el físico británico Fred Hoyle para burlarse de esta teoría que él nunca aceptó. Para ilustrar el instante en que todo comenzó, se suele considerar un único punto extremadamente denso y caliente conteniendo todos los ingredientes del futuro cosmos, donde las leyes de la física actual y los conceptos de espacio, tiempo, materia y energía no serían válidos. Hace 13.700 millones de años, por motivos que todavía se desconocen, se produjo la gran explosión que provocó la expansión cósmica y un paulatino enfriamiento del universo. Pasados unos instantes infinitesimales, se formaron los constituyentes fundamentales de la materia, los quarks, que a su vez se combinaron en protones y neutrones, los ladrillos básicos de los núcleos atómicos. A temperaturas de centenares de millones de grados, la unión entre protones y neutrones creó los primeros núcleos de los átomos más ligeros y todavía más abundantes del cosmos, el hidrógeno y el helio. Sin embargo, la materia seguía estando tremendamente comprimida, hasta el punto que no había espacio para que la luz pudiese escapar. Esa condición de universo opaco se mantuvo durante los siguientes 300.000 años, hasta que el progresivo enfriamiento del universo primordial, debido a la expansión, permitió a dichos núcleos recombinarse con los electrones. Se formaron así los primeros átomos, mayoritariamente de hidrógeno y helio. Por fin el universo se hizo transparente. Por fin se hizo la luz. El eco de aquel primer destello todavía impregna el cosmos mediante débiles señales conocidas como radiación cósmica de microondas, analizadas hoy en día por el satélite europeo Planck y el americano WMAP. Como un cofre lleno de fotos antiguas cargadas de recuerdos, este tipo de luz invisible para nuestros ojos conserva los detalles de la infancia del universo. Estudiar la radiación cósmica de microondas significa escudriñar el rastro fósil de la gran explosión que dio origen a todo lo que nos rodea y en el que están memorizadas las etapas clave de la evolución del universo. A medida que se expandía, la densidad y la temperatura del universo iban disminuyendo. Según una de las hipótesis más aceptadas, la presencia de pequeñas fluctuaciones iniciales de densidad degeneró en regiones de materia más concentradas que el medio circundante. Estos grumos de materia gaseosa, contrayéndose por efecto de la gravedad, se densificaron todavía más y aumentaron su tamaño de forma progresiva, envueltas en densas aglomeraciones de polvo y gas que iban arrastrando de sus alrededores. Dichas estructuras primordiales se consideran los nidos donde nació, centenares de millones de años después del Big Bang, la primera generación de estrellas. ¿Por qué se dice que somos el resultado del polvo de las estrellas? Porque aquella primera generación de estrellas que se formó aparentemente a los pocos cientos de millones de años de la recombinación, no se formaron de un material que no contenía átomos como el carbono, el nitrógeno, el fósforo. Eso se tuvo que haber formado en las primeras generaciones de estrellas que a su vez explotaron, enriquecieron el gas en el espacio y nosotros nos formamos de gas que ya ha estado en estrellas. Porque en el comienzo era prácticamente todo hidrógeno y helio. Hacía falta que esto se enriqueciera con otros materiales, carbono, y eso lo puede disfrutar el universo cuando una de estas estrellas explota. Y de eso estamos hechos nosotros. Exactamente, sí. Se tiene que formar en el interior de las estrellas. Si no hubiera esa explosión, se quedaría ahí y no nos serviría. Entonces se fusionan átomos de hidrógeno para formar carbono, helio para formar carbono, explota y entonces ya está disponible para en el gas, para que las siguientes contracciones ya ocurran, no sólo con hidrógeno y helio, que como bien dices, Eduardo, hubiera sido un universo muy aburrido, sino con carbono, nitrógeno, potasio, fósforo, todos los elementos. Una vez encendidas, las estrellas cuecen los elementos químicos en su interior, sintetizando átomos cada vez más pesados a lo largo de millones de años. Terminada su evolución, las estrellas mueren devolviendo dicho material al medio interestelar. Estos elementos serán atraídos por regiones repletas de polvo y gas que albergarán los primeros instantes de vida de las siguientes generaciones de estrellas, así como de otros objetos celestes como nuestra propia Tierra. Por esa razón, el estudio del nacimiento de los astros resulta esencial para entender de dónde venimos. Y si nosotros os preguntáramos a los astrónomos de verdad qué es lo que habéis descubierto en los últimos años, en los últimos dos siglos, ¿qué me dirías y por qué orden? ¿Qué cosas os han sorprendido de una manera increíble? Bueno, a mí me gusta mucho un descubrimiento que ocurrió en 1995, que ya no requiere física nueva ni nada, pero es el hecho de que hay, en estas otras estrellas que vemos en la noche, hay planetas, en muchas de ellas, y que cada vez se están descubriendo planetas que se aproximan más y más a algo parecido a la Tierra. Yo creo que este es un resultado sorprendente también, y que hace 15 años nadie sabía esto, ¿no? Igual esas estrellas no tendrían ningún planeta, éramos una excepción en el universo. No, parece que no, parece que hay muchos planetas en muchas estrellas. Fantástico, ¿no? O sea, que tuvimos que aceptar que no éramos el centro del universo, eso, ¿quién fue el que lo descubrió? Bueno, que originalmente que no éramos, naturalmente, el centro del sistema solar, pues Copérnico, luego a principios del siglo pasado, Shapley demuestra que no somos el centro de la galaxia, estamos en una orilla de una galaxia de tantas, ¿no? Como que nos han ido degradando, y ahora, pues somos un planeta de muchos que hay en el espacio, y ahora lo que sigue, ¿verdad?, que quién sabe cuál sea la respuesta, es si no seremos, no somos los únicos seres vivos o no somos los únicos seres inteligentes, y igual esto se va a saber en 10 o 20 o 30 años. Desde aquí intentamos dar respuesta a nuestras inquietudes, descubrir el lado opaco de las cosas, sabiendo que las hay que no pueden hacerse hoy, pero que mañana se harán. Nos recuerda al grupo SACIR. El grupo SACIR ha convocado los premios Hacemos lo Imposible, y si usted es innovador, arquitecto, científico, técnico, y quiere participar, lo puede hacer después del 1 de febrero y hasta el 15 de mayo, para las dos categorías últimas del premio, de periodismo, de innovación tecnológica y económica, y el de gestión de proyectos ciudadanos. La gente de la calle, cuando miramos una estrella, la vemos gracias a la luz que emite esa estrella, pero vosotros lo que os interesa, y descubrís cosas, es cuando no veis esa luz. ¿Me puedes explicar un poco cuál es ese misterio? Pues nosotros usamos luz y sombra, de acuerdo a lo que nos convenga. O sea, hay situaciones en las que una estrella puede estar acompañada de otra estrella, o inclusive de planetas, y cuando, por ejemplo, en el caso de un planeta, el planeta pasa enfrente, la línea de visión entre nosotros y la estrella, decimos que es un tránsito, y en ese momento, el planeta, que es un objeto sin luz, tapa un poco de la cara de la estrella, y el brillo y la estrella baja. Baja. Esto se ha encontrado también en un número considerable de estrellas, y podemos ver cuánto baja la luminosidad. Como sabemos el tamaño de la estrella, podemos calcular el tamaño del planeta. Y todo esto ha sido parte de los estudios que se han hecho. Hay estrellas también en pareja, que se tapa una, luego se tapa la otra, se tapa... No, por ejemplo, yo recuerdo que en el caso de Neptuno, los anillos se vieron gracias, son muy débiles, entonces vemos al planeta muy brillante y tiene sus anillos, gracias a que una estrella muy remota, pues quedó, digamos, atrás, y al moverse el planeta, los anillos pasaron frente a la estrella, y la luz de la estrella varió, no es que haya variado la estrella, es los anillos, es lo que está en el camino. Entonces la luz o la falta de luz no sirve. Desde los albores de la civilización, el hombre siempre ha creído en la existencia de un solo mundo en el universo, el nuestro. Sin embargo, hace ya 23 siglos, el filósofo griego Epicuro afirmaba que no hay nada que impida la existencia de infinidad de ellos. En 1543, el astrónomo Nicolás Copérnico avanzó la idea de que la Tierra no está en el centro del sistema solar, y ni mucho menos del universo. Inspirado por estas enseñanzas, el filósofo Giordano Bruno sugirió en 1584 que el Sol no era más que una de las muchas estrellas, cada cual con sus planetas habitados. Estas especulaciones, junto a las primeras observaciones de Galileo y a los estudios de Kepler, pronosticaron hace ya 400 años la existencia de muchas tierras, poniendo en entredicho el egocentrismo del hombre como única criatura del universo. Aunque innovadoras, dichas teorías fueron consideradas heréticas porque cuestionaban siglos de conjeturas científicas, avaladas hasta entonces por la doctrina eclesiástica. De todas formas, la primera prueba tangible de la existencia de otros mundos más allá del sistema solar no llegó hasta hace unos 15 años. Desde 1995, tras el hallazgo del primer planeta exterior al sistema solar, o exoplaneta, hasta el día de hoy, se han descubierto más de 400 cuerpos celestes de este tipo. Y casi cada semana se descubren mundos nuevos que orbitan estrellas lejanas, que no son nuestro Sol. Las técnicas de análisis de estos cuerpos celestes se han afinado enormemente en los últimos años, dando pasos de gigante en el conocimiento de mundos cada vez más parecidos al nuestro. Cuando el planeta pasa o transita por delante de la estrella madre, bloquea una fracción de su luz, produciendo una levísima disminución periódica de su brillo en nuestra línea de visión. Para detectar el posible planeta, los astrónomos miden estas variaciones en la luminosidad de la estrella, que queda eclipsada y parcialmente ensombrecida, tal como ocurre durante un eclipse solar en que la Luna se interpone entre Sol y Tierra. Estudiando este fenómeno, se espera revelar el tamaño del planeta, calcular su periodo orbital, describir su atmósfera, y encontrar posibles trazas de biomarcadores, los compuestos químicos que nos dirán si el planeta es habitable y también si está habitado. Se busca, por lo tanto, descubrir gemelos de la Tierra o, en su defecto, planetas donde se den las condiciones para la vida. A fecha de hoy, por ejemplo, ya se ha detectado vapor de agua en planetas lejanos. Su descubrimiento representa un paso fundamental, ya que es lo más parecido que se ha encontrado nunca al agua líquida, un elemento necesario para la existencia de vida extraterrestre. No obstante, la ausencia de posibles signos de actividad biológica no tiene por qué significar ausencia de vida, pues en otro mundo ésta será, con toda seguridad, muy distinta de la terrestre. Si hemos llegado hasta aquí, ¿cuál sería el segundo descubrimiento que los cosmólogos están? Bueno, yo siento que el hecho de que el universo no solo se está expandiendo, sino que se está expandiendo cada vez más rápido, de manera acelerada. Algo que no entendemos, porque pensábamos que era la fuerza de gravedad la que dominaba a grandes escalas y la fuerza de gravedad frena. Entonces, que esta expansión se iba a ir frenando, quizá inclusive regresar, o si no, pues continuar expandiéndose, pero cada vez más lentamente. Y no, encontramos que en los últimos 5 mil millones de años la expansión se ha comenzado a acelerar. Y esto, los astrónomos queríamos que desaparezcan esos resultados, que alguien demostrara que estaban mal, pero no, se han ido confirmando y parece que el universo es así. Se han ido confirmando porque habéis tenido que descubrir algo que no habéis sabido detectar todavía. Primero, la materia oscura, creo, ¿no? Que explicaría el que hay mucha más materia de la materia normal a la que estamos acostumbrados. Oye, explícanos primero esta historia de la materia oscura. ¿Qué es esta materia? ¿Esta materia oscura? Que no es como la materia que conocíamos. Que no es como la materia, definitivamente no es la materia que conocemos. Es una materia que se descubrió dándose cuenta, por ejemplo, que las galaxias, como nuestra galaxia, rotaban en las partes de afuera demasiado rápido. Y sin embargo, no salían disparadas, volando, sino que algo las estaba manteniendo así atrapadas. De los estudios de esta dinámica, de estos movimientos, se encuentra que, además de la materia normal, hay 10 veces más de una cosa que no sabemos qué es. Pero, digamos que ahí se ve quizá la luz al final del túnel. La idea es que son partículas de un cierto tipo, relacionadas con una partícula que llamamos el neutrino, que penetran todas las cosas, que no interaccionan con la materia normal. Dicen que a un ser humano lo atraviesan miles de millones de neutrinos por segundo y en toda nuestra vida paramos dos o tres. Entonces, para detectarlos es muy difícil, hay que tener grandes cantidades de materia y ver estas ocasionales interacciones. La materia oscura podría ser eso, pero el problema es que, a pesar de muchos experimentos que se están realizando en muchos laboratorios del mundo, no se detecta esa partícula. Pero, digamos, como que allá hay una idea. A pesar de que a día de hoy todavía no ha sido detectada de forma directa, es posible deducir la presencia de la materia oscura a partir de su interacción gravitatoria con la materia que conocemos. Debido a que no emite luz como la materia que forma las estrellas, todo apunta a que tenga naturaleza exótica y por esa razón fue definida como oscura. Esta simulación realizada con superordenadores nos puede ayudar a entender la diferencia entre el comportamiento de la materia común y el de la materia oscura en el interior de las galaxias. Si tan solo existiese la materia que conocemos, en la izquierda, la expulsión de gases por parte de las estrellas durante la fase final de su evolución acabaría rompiendo la estructura galáctica. El gas se esparciría por el espacio, las estrellas no se agruparían en galaxias y probablemente el universo sería mucho más turbulento de como lo vemos hoy en día. En cambio, gracias a su abrumadora gravedad, la materia oscura, en la derecha, impide a dichos gases dispersarse de forma incontrolada, marcando así el camino para la formación de las galaxias. En la otra componente que comentábamos, la llamada, digamos, energía oscura, bueno, hay ni idea, pero el hecho es que observacionalmente se ve el efecto. Entonces, digamos, que con todo y lo enigmática y misteriosa que veíamos a la materia oscura hace 10 o 15 años, ahora ya la vemos como algo tranquilo, luego dentro de quizá nuestra comprensión, pero mientras surgió este otro componente, la energía oscura, que eso sí, ni idea. ¿Y qué es lo que haría? ¿Por qué hemos pensado que tiene que existir una energía que llamamos oscura, distinta? ¿Por qué? ¿Por qué? Observacionalmente lo que se ha encontrado, pues sí, es de nuevo estudiando ahora sí la dinámica de todo el universo. De nuevo, todo lo que conocemos, la materia normal, la materia oscura, todo jala, ¿no? Y debe de desacelerar la expansión. Sin embargo, se empiezan a hacer mediciones cuidadosamente y a fines de la década pasada, en el 98, una cosa así, dos grupos simultáneamente vienen con este resultado sorprendente. El universo no se está desacelerando, se está acelerando. Y esto necesita un nuevo concepto, la gente está buscando ideas en la física, matemáticamente de nuevo lo puedes describir, pero ¿qué es? No, no lo entendemos. Según la visión actual, la evolución del universo depende del comportamiento de la energía oscura. Con este nombre, los astrónomos se refieren a un misterioso fenómeno que durante los últimos 5.000 millones de años ha aumentado la velocidad de la expansión cósmica. La energía oscura puede ser equiparada a una especie de fuerza de gravedad repulsiva que en lugar de atraer separa las galaxias. Entender su naturaleza exacta representa uno de los principales retos de la ciencia moderna. A finales de los años 90 se pensaba que debido a la presencia de materia oscura y materia común en las galaxias, la atracción que todas ellas ejercen las unas sobre las otras frenaría en algún momento la actual dilatación del cosmos. Pero, ¿dejaría el universo de expandirse y empezaría a colapsar? Imaginemos asimilar el movimiento de la expansión cósmica al movimiento de una pelota arrojada al aire. A medida que la pelota asciende, se vuelve más lenta por efecto de la gravedad terrestre. Alcanza un punto de máxima altura para a continuación volver a bajar. Si la expansión del universo estuviese desacelerándose, el tamaño del cosmos también alcanzaría un valor máximo y empezaría a contraerse de la misma manera que la pelota vuelve al suelo. Sorprendentemente, los astrónomos descubrieron que la expansión cósmica no se está ralentizando, sino que se está acelerando debido a un fenómeno inesperado, la energía oscura. Es como si la pelota lanzada al aire primero redujera su velocidad para luego incrementarla, alejándose cada vez más rápido. Los astrónomos calculan que la nueva forma de energía representa aproximadamente el 74% de la materia y energía del universo. Un 22% está constituido por materia oscura y el 4% restante es el material que conocemos y que podemos ver, galaxias, estrellas y planetas. También nuestro hogar, que hasta hace unos siglos situábamos en el centro de todo lo creado, pertenece a esa ínfima cantidad que compone el cosmos. Oye, a veces nos dicen en broma y a veces en serio que no sabemos dónde estamos, ¿no? A mí hay quien me lo dice a veces, pero gracias a vuestro trabajo ¿es verdad que sabemos un poquito más de dónde venimos y a dónde vamos? Tú dices que sí. Yo creo que sí, yo creo que la aportación ha sido muy importante de la astronomía, tan solo el hecho de que, vamos, gracias a la astronomía se entiende el origen de los elementos químicos, ¿no? Sabemos cómo se mueve la Tierra, cuál es su tamaño, cuál es el tamaño de la Tierra y el Sol respecto a la galaxia, yo creo que hemos medido las cosas, no hemos aportado, digamos, desde el punto de vista muy filosófico, pero desde el punto de vista cuantitativo de dar datos, yo creo que sí. ¿Y a dónde vamos también? Sí, yo creo que también hay ideas de hacia dónde vamos. Que no es el desastre absoluto. Pues esperemos que no, no, todo esto, de nuevo, como astrónomo lo vemos muy a largo plazo, sentimos que las cosas van a evolucionar lentamente, al Sol le quedan muchos miles de millones de años, pero sí, a la larga, uno ve un universo en el que se van a acabar las fuentes de energía, porque las astrías se van a consumir, se van a formar nuevas estrellas, pero va a llegar el momento en que no haya gas libre para formar nuevas estrellas y el universo va a ir cambiando, como ha ido cambiando todo el tiempo, ¿no? Un gran químico, amigo, me decía que la Tierra es como una señora que ya ha rebasado la edad media, ¿no? y se está adentrando en la menopausia o algo. Eso. ¿Es así como veis a la Tierra? Pues el sistema solar sí lo vemos así, o sea, el Sol está más o menos a la mitad de su vida, la Tierra también es un planeta antiguo, puesto que se formó junto con el Sol, y sí sentimos que es un sistema maduro, un sistema a mediados de su vida. entonces sí hay un poco esa sensación de que no somos una cosa nueva, ¿no? Y que afortunadamente en el cielo podemos ver regiones donde se están formando estrellas y planetas como nosotros, ¿no? Ahí hay gran cambio, es como en la niñez, ¿verdad? Que rápido decimos cambian los niños y luego quedamos como momificados y llegamos a una edad en la que casi no tenemos cambios y así estaría la Tierra, ¿no? Y el sistema solar en general. Bueno, en este programa de redes sobre el universo, si tuviéramos que sacar las conclusiones, yo sacaría las mismas que el gran cosmólogo mexicano Luis Felipe Rodríguez sacaba. Él le ha dedicado toda la vida al estudio del universo. Y lo que considera más importante nos ha dicho son dos cosas. Primero, descubrir, bueno, en los años 30 del siglo pasado, que el universo era grandioso, que era muchísimo, infinitamente, más grande de lo que creíamos. y la segunda gran y la segunda gran novedad que han descubierto ellos también es no solo que el universo es muy grande, sino que se está acelerando su expansión de tal manera que no sabemos cuál va a ser el final. El universo está hecho principalmente de ingredientes que aún no entendemos. Luis Felipe Rodríguez y la segunda gran no entendemos. Y la segunda gran es el universo Gracias por ver el video.